Música Uno de los títulos de este miércoles tiene que ver con que la Expo Mujeres se va a presentar mañana jueves con una conferencia de prensa La misma va a ser a la hora 10, aquí donde nos encontramos hoy, es decir en Sala Independencia del Centro Cultural Municipal La Expo se va a realizar los próximos 3 y 14 de julio en el Club Santa Rosa de nuestra ciudad y van a participar mujeres de todo el Departamento de Federación Por otro lado queremos contarles que Chajarí elige al mejor amigo de la ciudad Por cuarto año consecutivo el municipio abrió esta instancia de participación para que los vecinos a través de las redes sociales del gobierno de Chajarí postulen a aquellas personas que crean que pueden ser merecedoras de este reconocimiento social Tienen tiempo de hacerlo hasta este viernes 14 de junio Estos son los títulos de hoy, nos reencontraremos mañana jueves